Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Hay unas chicas que van a temer, en estos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Hago lo que quiero hacer, y no me sale mal Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar Tengo la bata que quiero tener, y más una razón para pensar Que todo sigue igual Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Basketboleando 2019 al aire del Canal 5 de Santa Fe Día lunes, aquí, primer programa de la semana, 23 de septiembre de 2019 Para llevarle, como siempre, lo mejor del básquetbol local, nacional e internacional Con muchas voces protagonistas Antes de comenzar con el desarrollo del programa, lo voy a saludar al señor Juan Manuel Oloco ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va, Seba? Buenas noches para vos y toda la audiencia, para Martín que está ahí atrás Somos dos Cada vez somos menos Sí, sí, es cierto Cada vez somos menos, me preocupa, pero bueno, esperemos que se recupere pronto, Quetito Sí, también lo invité al señor Moroni, pero también está un poco ocupado Mati, así que seguramente charlaremos Cada vez somos menos, en cualquier momento Martín Rico sale de acá Charlaremos con él por teléfono seguramente para que, para hablar un poco de unión en la Liga Argentina Con la promesa de tener invitados de la Liga Argentina, pero justo hoy entrenaban, esta semana entrenan en este horario Así que trataremos de la semana que viene comenzar a traer los invitados del conjunto Taten Que ya se prepara, menos de un mes, para comenzar la Liga Argentina Así que estaba hecha la promesa para hoy, no pudieron, así que la semana que viene veremos si podemos ir Como siempre, a la previa al comienzo del torneo Y durante el torneo, trayendo invitados del conjunto Taten Que son el máximo exponente que tiene la capital santafesina a nivel de básquetbol Además de eso, tenemos una nota para comenzar el programa, en un rato nada más Con un entrenador de Liga Nacional Hablaremos y repasaremos, Juan, lo que dejaron los dos partidos que completaron la fecha número 12 de la 1 Con el triunfo de Colón de Santa Fe Con la victoria de Jiménez Esgrima de Santa Fe Dos equipos que se enfrentan el próximo jueves, ni más ni menos Y que va a ser transmisión del equipo básquetbol Sí señor, estaremos en Ricardo Húngaro Crespi Así que hablaremos de la 1 Resultados importantes para repasar y analizar también los números Cómo quedan posicionados de cara al futuro en este torneo La 2, lo que se viene, porque comienza ya mañana una nueva jornada en el ascenso Las perlitas de siempre, otra vez Campasso salió campeón Otra vez Campasso fue el MVP, el jugador más valioso de una final Bueno, como para tirar así de un poco de lo que va este programa de primer día de la semana Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y ya comenzamos con el desarrollo del mismo Caja Mutual del Personal Banco Provincial de Santa Fe Cobertura médica gratuita Emergencias médicas a domicilio 9 de julio 2500 Teléfono 0342 452 1751 Centro Ginésico Rehabilitación deportiva Tratamiento del dolor Estabilización de columnas Centro Ginésico Avenida General Paz 4636 Del piso al techo Al emporio derecho El emporio de la construcción Estanislao Ceballos 3833 Teléfono 488 2208 Merdulerías El Lito Abasteciendo el norte del departamento de las colonias Hace 45 años Merdulerías El Lito De Daniel Arolfo En María Luisa, La Pelada, Elisa y Providencia Nicolás Lauría Estilista Nicolás Lauría Barbería Nicolás Lauría Peluquería tradicional Nicolás Lauría El corte que define en Santa Fe Santiago del Estero 3153 Turnos al 342 630 4505 Playzone Playzone es la esquina del deporte Calzados deportivos Básquet Fútbol Tenis Rugby Suipache y San Lorenzo Teléfono 4540 132 Red Mutual Una ayuda económica Mil oportunidades Préstamos por CBU Hasta 100 mil pesos Llama al 0800 444 1515 Buscarnos en Facebook Y disfruta un mundo de beneficios Red Mutual La mejor red de servicios Aseguraste tu auto ¿Pero aseguraste de viajar? En Sancor Seguros Aseguramos todas esas cosas que querés Pero también aseguramos todo eso Que te gusta hacer con esas cosas Y todo lo que te gustaría poder hacer Por eso te ofrecemos seguros de vida Que se adaptan a tu vida Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy En Sancor Seguros Aseguramos lo más importante de tu vida Tu vida Villa Inmobiliaria Villa Inmobiliaria 50 años de negocio inmobiliario Ventas, alquileres, tasaciones Villa Inmobiliaria Un camino a casa Whatsapp 342-526-6689 En redes sociales Villa Inmobiliaria No somos únicos Pero somos la ideal Villa Inmobiliaria Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas 27 minutos Comenzamos con un nuevo programa de pleno Con un nuevo programa de básquet doleando 2019 Y como no lo hemos podido tener en el piso Por lo menos nos vamos a molestar por teléfono Al señor Sebastián Saborido Entrenador de Libertades Unchales Agradeciéndole la deferencia De tomarse un ratito Para charlar con nosotros Como siempre Seba, buenas noches Y bueno, gracias por atendernos ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches chicos Un placer Charlar con ustedes La verdad que Tuve varias veces la invitación Y no No me he podido acercar por allá Pero de todas maneras No me he podido acercar por allá No me he podido acercar por allá Bueno, se va Obviamente que nos compete hablar un poco de Libertades Unchales Es primero que nada Y como hace mucho que no charlamos ¿Qué análisis, qué análisis, qué balance has hecho de lo que fue la temporada pasada Con una gran competencia internacional, siendo competitivo, al igual que en la Liga Nacional ¿Cómo viste el rendimiento del equipo y qué balance hiciste vos con tu compañero de trabajo? La verdad que muy contentos por lo que pasó la temporada pasada a nivel deportivo Nosotros cumplimos y creo que superamos absolutamente todos los objetivos que nos habíamos planteado Tanto en lo colectivo como lo que pasó después en el individual con cada uno de los jugadores que formó parte del plantel Creo que no apelita mucho más análisis que eso Lo que pasó con los jugadores habla por sí solo de lo que fue la campaña de libertad Hoy, Copero en Quimza, Camparo en San Lorenzo, Cuello en Instituto Que quiere ver en Brasil, Sago con un gran contrato en San Isidro Marco Salimini, Inclatense con una oferta superadora Me parece que, bueno, como te decía, ¿no? Lo que pasó con todos los jugadores habló por sí solo Y, bueno, nos pone muy contentos con lo que pasó la temporada pasada Obviamente por el otro lado triste porque para nosotros fue un volver a empezar Y volver a empezar de bastante abajo para armar nuevamente un plantel esta temporada Y nos va a costar muchísimo trabajo ser competitivos Pero, bueno, sabemos cómo es la situación Y desgraciadamente hoy libertad no escapa al momento económico del país Totalmente Estás un poco acostumbrado, Seba, también a empezar desde abajo Y ir formando equipos y sobre todo planteles Sí, en realidad, bueno, es lo que me ha estado tocando Creo que ahora en particular en esta situación Tuvimos que apostar muchos jugadores de la segunda categoría Como te digo, hoy libertad El momento económico del club no es el mejor Y es una gran apuesta y un gran sacrificio por parte de la dirigencia de la institución Afrontar una nueva Liga Nacional Todos compartimos y creo que es lo lógico Que tenemos que defenderle la plaza de la Liga Nacional adentro de la cancha Con los recursos que se tiene Y desde nuestro lugar, en el lugar de un cuerpo técnico Tratar de trabajar al máximo para cumplir nuevamente con los objetivos No, obviamente que, como te digo, no es tener ninguna excusa Creo que nunca la he puesto Las herramientas con las que vamos a contar esta temporada No se equiparan con la de la temporada anterior Y tendremos que buscarle la vuelta para estar de altura Seba, bueno, primero agradecerte el contacto Nos conocemos, nos conocemos, no sé si bastante Pero lo suficiente Y te quiero preguntar ¿Qué diferencia notás, no solo en libertad Sino en otros equipos también Que están conformados con muchos jugadores No sé si desconocidos Quizá desconocidos para la categoría Pero que por ahí han saltado de un federal Han saltado de una Liga Argentina ¿Qué diferencia notás en el armado de los planteles En esta Liga Nacional? Mirá, creo que a diferencia de la temporada pasada Hubo una mayor cantidad de jugadores De la Liga Argentina O de categorías inferiores que forman parte de los planteles Pero se han acumulado en tres o cuatro equipos Me parece que hay tres o cuatro equipos Que saben que cuentan con recursos Que no son los óptimos para la Liga Nacional Y apostaron como caso, por ejemplo, argentino O hispanoamericano Algunos fichajes que hizo quien de Congolera Y en el caso de libertad Me parece que son los equipos Que a priori arrancan con planteles Con jugadores de categorías inferiores Y que van a tener que trabajar muchísimo En el objetivo de sostener la categoría Que está claro que sí es el objetivo Y a diferencia del año anterior Está un poco más marcada esa brecha De los de muy arriba y de muy abajo Nosotros el año pasado decíamos que la Liga se dividía en tres fracciones Hay equipos de punta, equipos de abajo y de mitad de tabla Me parece que ahora va a pasar algo parecido En donde, bueno, obviamente que hay una cabeza de león Que es San Lorenzo Pero hay tres o cuatro equipos que se han armado muy bien Y han respetado planteles Y me parece que Insa, Comunicaciones de Mercedes, Relata de Corrientes La Unión de Formosa, Comodoro Van a ser un duro hueso para San Lorenzo este año Y Libertad Seba, donde Obviamente nosotros sabemos por ahí que está Quizás a priori en lo que es la previa Un poquito más disminuido que el año pasado Pero, ¿dónde lo terminarías de situar vos? No, no, está claro que nosotros hoy Estamos dentro de los cuatro equipos de abajo No tengo ningún tipo de temor en decirlo En la realidad A diferencia del año pasado Por hacer una comparación Nosotros habíamos arrancado La temporada anterior Con un par de jugadores Desde la arquilla y trayectoria de la liga Como eran Norto Zaglietti y Jontan Gelosi Un par de apuestas Importantes Que eran Loco Cuello Y Agustín Cafaro Y Dos jugadores del plantel De la liga argentina De Libertad Como Cupero y Jago Pero ambos con alguna experiencia En Liga Nacional Por lo tanto A priori arrancábamos Con una Con un rodaje Y con una experiencia En Liga Nacional Importante La liga subamericana Nos potenció Nos hizo creer en el trabajo En el equipo Y un buen arranque de vida Nos permitió cumplir los objetivos Con creces Este ánimo Nosotros ya arrancamos Con un plantel Como te decía Muchos chicos Muy jóvenes Muy muy jóvenes Andrés Lundi Fran González Paco Gago Son Ariel Ramos Todos chicos Que tienen 23 años Todos jugaron ficha U23 el año pasado En la liga argentina O en la liga nacional En el caso De Ariel Ramos Este Filipe López Que es un Una buena ficha De recambio De la liga nacional Y en el caso De Juan Manuel Torres Que Obviamente En su momento Fue un Interno muy importante En la liga Pero que hace Cuatro años Que Él Por diferentes motivos No puede Inalizar las temporadas Así que son todos Desgraciados Muy importantes Y muchas respuestas Que hace Esta temporada Era fundamental El hecho De poder Incorporar Un par de foráños Que nos den un salto De calidad Y Y bueno Y eso Es un pendiente Que tenemos A dos días De empezar la liga Todavía No contamos Con Esas fichas Y A la espera De que puedan llegar Para Como te digo Revolver el equipo Seba Y justamente Hablando un poco Del juego Ya no tanto Del armado Del equipo ¿Dónde pensás Que va a pasar La característica De esta libertad Teniendo en cuenta La juguetud La falta de experiencia Que hay equipos Fuertes En esta liga Nacional Y nosotros En un principio Mantener la filosofía De juego Que intentamos Transmitir Desde la Argentina Tratar de ser Un equipo Que tenga Intensidad Que trabaje De atrás Para adelante Ser agresivos En la defensa Está claro Y lo venimos viendo En cada entrenamiento Y en los amistosos Que jugamos Hasta el momento Que nos cuesta Muchísimo notar También es cierto Que los tres amistosos Que jugamos Los hemos jugado Solamente con cuatro mayores Y los chicos U23 Sin extranjeros Así que Tampoco tenemos Una medida Exacta De hasta dónde Puede llegar El equipo Lo que sí Está claro Que los chicos Los jugadores Se van a tener Que ir adaptando En la Liga Nacional Y va a ser Un duro trabajo Que vamos a tener Entrenamiento Tras entrenamiento Y partido Tras partido Para estar A la altura Del conflicto Me parece Que O por lo menos En este momento Yo estoy Enfocado en eso En tratar de poner A los jugadores Lo mejor posible Para poder Poder competir Seba Dentro de esta De esta realidad Que comentaste En el inicio De la nota Y de que Obviamente Sos auto Exigente Y que a todos Nos gusta ganar Y que evidentemente A vos también ¿Cómo es la realidad Ahí con el tema Dirigencial El tema de libertad ¿Hay alguna exigencia? Si Sebastián Si o si tenemos Que mantener la categoría Sebastián Si o si tenemos Que pelear por el título Porque siempre Porque siempre El primero Que se le cae Obviamente Es al entrenador ¿Cómo se vive Ahí en libertad? ¿Cómo es el ambiente? No, la verdad Es que Creo que todos Estamos Alineados Dentro de lo que es El objetivo primario Que es el de salvar La categoría En ningún momento Los dirigentes Me han Transmitido Ningún tipo De exigencia Es más Han valorizado Mi trabajo En la última temporada Creo que Renovándome la confianza Y Haciéndome un contrato Para que yo pueda Seguir trabajando En la Liga Nacional Lo cual es un privilegio Pero bueno Como vos dijiste No A nadie le gusta perder Esto También Se necesita cuidar Una marca Que es libertad Tiene un prestigio Y por más Que todos Aceptemos Que Por ahí Va a ser Una temporada Dura Y de transición Con respecto A los resultados Al momento De salir a jugar Todos queremos Que nos vaya bien Así que Va a ser una temporada Difícil Seguramente Para nosotros Pero bueno Estamos Tratando de Enfocarnos Al máximo Como te dije En potencializar Todas las herramientas Que nos vemos ¿Para qué Van a tomar Este Super 20? Como preparación Como amistosos Un poquito De jugando Por un objetivo En particular En el Super 20 Para tratar De acomodar Las piezas ¿Cuál va a ser El objetivo Que van a tener En este Super 20? Mira Yo Como les dije A los jugadores Cuando empezó El primer día El primer día De entrenamiento Nosotros Tenemos que trabajar Enfocados En que la Liga Nacional Ya empezó Acá no hay Super 20 Liga Nacional Preparación O no preparación Es un trabajo Diario Que tenemos Que encarar Más allá Del resultado De los partidos Que se nos vengan Fue los primeros Los amistosos Ahora es el Super 20 Tengo que trabajar Para poner al equipo Y preparar al equipo Lo mejor posible Para cumplir el objetivo Sin separar Super 20 De la Liga Nacional Para nosotros La Liga Empezó El primer día Que nos juntamos En la cancha Y eso es lo que Trato de transmitir A los jugadores Día a día Prepararnos Para estar Lo más fuertes Posibles Y llegar al final De la Liga Para cumplir el objetivo No hay que separar Absolutamente Ningún torneo De los Seba Respecto al armado Del plantel Recién hablaste De los amistosos Y de que Pudiste contar Con pocas fichas mayores O no sé si Ninguna Creo Cuatro Cuatro fichas mayores Respecto al armado Del plantel ¿Qué es lo que Lo que te falta Si hay extranjeros Confirmados Estás esperando Que lleguen ¿Cómo viene Ese tema también? Nosotros Bueno Tuvimos muchos problemas Con la contratación De los extranjeros Debido a Lo que sabemos Lo que pasó Con la corrida Del dólar Y el tema económico Que es un factor Fundamental En lo que fue El armado El equipo De libertad Este año Teníamos Ya contratado A Pablo Rivas Un panameño De 24 años Con un contrato Firmado Cuando pasó Lo de la corrida Del dólar Tuvimos que Dar de baja Ese contrato Renegociarlo Hasta que pudimos Llegar a un acuerdo En donde Él aceptó El tope dólar Y tuvimos que Aceptar nosotros Una cláusula De salida Por mejor Por mejor Oferta Así que Movía A Rivas Que tendría que haber Estaba entrenando Con el equipo Hace 20 días Todavía No se subió Al avión Así que Estamos esperando A ver si puede Llegar Para Debutar El día jueves Contra Y tener que Terminar De conformar El plantel Y bueno Y por último Estamos esperando La llegada De un jugador De nacionalidad Congoleña Que podría Sumarse En Córdoba El día jueves Para A modo de prueba Vendría Por el super 20 Por una cuestión De lo que te decía De la escasa Cantidad de fichas Que Inclusive Hasta Si tenemos Albo lesionado No podríamos Completar Lo que Reglamentariamente Necesita El equipo Para presentar Así que Necesitamos Sumar un par De fichas Mayores más Y serían Rivas Y el chico Este del Congo Seba Preguntarte un poco Si conocés Ya algo De Atenas En cuanto A la conformación De nombres En cuanto A algún Tipo De estilo De juego Sé que estuvieron Jugando un torneo Amistoso Como el super 20 El super 10 Solidario No sé Si tenés Algo visto Ya A poquito Más de dos días Del debut Si por supuesto Bueno obviamente Que Atenas También apuesta A jugar El super 20 De muchos chicos Jóvenes Tiene Recrutados De alta jerarquía Como son Barale Charini Lema De la llana Jugadores que ya Han demostrado Que pueden estar A la altura De la liga nacional En las últimas dos temporadas Lo han hecho muy bien En la última Un equipo Con mucha juventud Y la continuidad Técnica De Osvaldo Arrú Que fue quien Lo salvó Del censo El año pasado Y Regularon la apuesta A los dirigentes De Atenas Para continuar Sumado al fichaje De Lucas Arn Que viene de Peñarol Más Spencer Un 5 Extranjero Y la continuidad De Bruno Barbero Lo hacen Un plantel Por ahí Sin Nombres Sin nombres Muy Importantes Digamos O que resalten Como tenían El año pasado A Germán Romano Y Martina Pero que Ya vienen Con un año De rodaje Mantuvieron la base También Vieron al entrenador Así que me parece Que Es un equipo Sobre todo De local Que se va a poner Que se va a poner fuerte Va a ser intenso Y seguramente Un duro igual Para Para Seba Por lo menos En parte De las últimas dos Que te voy a hacer Primero que me hagas Una mención Respecto a como lo viste A Unión En el partido Que te tocó Enfrentarlo El sábado Como lo viste Y si lo ves Que va a ser Puede llegar a ser Muy competitivo En esta liga argentina Sí, totalmente Ya lo había charlado Con Juan Mientras estaba Armando el equipo Y charlamos bastante Y aprovecho también El lugar Para decirle Lo mejor Todos los éxitos Por lo que se lo merece Creo que Unión a un buen equipo Estilibrado Con jugadores De la categoría Con jerarquía Para la categoría El liderazgo De 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 Osores Este Creo un gran fichaje Con Martínez La conducción De tantos Y la juventud Que le puede dar Jaime Me parece Lo de Gastón Maroz Que para mí Es una ficha Incluso En algún momento Que me hubiese gustado Fixar para libertad Me parece Que es un gran equipo Un equipo Que va a estar De la misma pelea Que va Que va Va a estar Arriba Se van a poner Se van a poner Muy bien Lo vi muy bien A unión Y Como te dije Lo decio también Lo mejor a Juanza Que se me parece Y la última Por lo menos de mi parte Está muy latente Lo que ha hecho La selección argentina En el mundial Y me gustaría Conocer tu opinión Te vi muy activo En twitter Pero quiero que Que me digas tu opinión Para que la gente También Sepa Lo que Lo que se te cruzó Como a nosotros Por la cabeza Cada vez que voy a jugar La selección en el mundial Obviamente Que como a todos Les pasó Y me sorprendió La selección argentina Sobre todo Lo que pasó Con Sergio de Francia Obviamente Lo que pasó Después con España Podría haber pasado antes Y del todo La fortaleza Básquetbolística Es mental Sobre todo La fortaleza mental De un grupo Que fue por todo Y que realmente Hizo un mundial Extraordinario Un cuerpo técnico Hiper profesional Como los tiene Argentina Desde hace muchísimo tiempo Con Con un Hernández Top Digamos Al máximo De su Nivel de expresión Y de conducción Bueno Obviamente Lo de Silvio Y lo del Aliento y Gato O más Seiderman En En el Scout Y en el Juego Me parece que La Argentina Superó las expectativas De todos Y creo que De todos Disfrutamos Los que nos gusta Por lo menos Disfrutamos De ver allá A los chicos Y en lo personal Ver a A Marcos de Lidia El rendimiento Que ha tenido Y Estar A ver A Abu Cafaro Con la camiseta De la selección Aportándole Su granita de arena Al equipo Me llenó De orgullo Y de satisfacción Disfruté muchísimo De este mundial Seba Bueno La última De mi parte Y ya agradeciéndote El tiempo Que te tomaste Para hablar Con nosotros Destacaste por ahí En los partidos Amistosos Que un defecto Del equipo Fue Un poco La falta De gol Y las virtudes De este Libertad Que recién Está empezando Y las vamos a tener Que ir construyendo Indudablemente Que la intensidad Y las ganas Y el querer Hacer cosas Va a ser Una de nuestras Grandes virtudes Es lo que No vamos a tener Que perder Va a ser Fundamental Ver cómo Acoplamos A los jugadores Y los extranjeros Que indudablemente Los vamos a necesitar Para dar un salto De calidad Y Después Mucho trabajo ¿No? Mucho trabajo Hay cosas Que No se pueden acelerar Hay procesos Que no se pueden acelerar Los chicos Que vienen Con la Con la experiencia De la Liga Argentina Este Se van a encontrar Con muchas Cuestiones Que las van a tener Que ajustar A medida que vayan Pasando los partidos Que muchas veces Desde los dichos En el entrenamiento No se terminan De De compensar De que la cosa Es diferente Analizábamos hoy El video El partido con Unión Y Y Les marcamos Algunas cuestiones Que seguramente Las van a ir pudiendo Con el correr De los partidos Y ojalá que Llegamos fortalecidos Llegamos fortalecidos A la etapa En la cual Hay que pelear Por cumplir El objetivo De la Liga Nacional Que va a ser A mediados de la liga Bueno Seba Muchísimas gracias De corazón Por tu tiempo Muchos éxitos En esta nueva etapa En la Liga Nacional De Básquetbol Saludos también De Keto Que no ha podido venir Pero que siempre Te tenemos presente acá Así que bueno Muchísimos éxitos Y gracias por atendernos No por favor Gracias a ustedes Por la comunicación Un gran saludo Para todo el equipo Para Keto Que se porte bien Gracias al técnico Por ahí Un gran abrazo Para todos Gracias Seba Ahí pasaba Sebastián Saborido Entrenador de Libertad Es un chale Charlando con nosotros Siempre da gusto Escuchar a los entrenadores A los entrenadores Santa Fecinos Seba Está realizando Una gran carrera Y otra vez En la Liga Nacional De Básquetbol Con esta Libertad Con todas las dificultades Que tiene la mayoría De los equipos Excepto algunos Muy pocos Muy pocos Todos La gran mayoría Tiene muchísimas dificultades Para armar plantel competitivo Y bueno Veremos cómo le va A Libertad Ojalá que bien Ojalá que bien Porque Seba A ver No es Santa Fecino Pero es como de la casa Tiene jugadores También por ahí Santa Fecinos Así que Ojalá que le vaya Próximo jueves Debuta Ante Atenas de Córdoba Próximo jueves 21 a 30 horas En el Polideportivo Carlos Ceruti Está haciendo el debut De Libertad En este Superbello Muy bien 20, 29 minutos Ya en toda la República Argentina Nos vamos a la pausa Cuando volvamos Nos meteremos un poco A hablar De lo que ha dejado El cierre de una nueva jornada En el torneo oficial Doctor Raúl Mario Gandiotti Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés... Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. No somos únicos, pero somos la ideal. Villa Inmobiliaria. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas. Veinte, treinta y tres minutos. Continuamos con Vázquez Dueleando 2019. Agradecerle al entrenador Sebastián Saborillo que charló un rato largo con nosotros y la actualidad de Libertades Sunchales. Entre otras cosas, obviamente, hay que preguntar siempre por la selección argentina por ahora que estamos ahí, cerquita de lo que ha dejado el Mundial. Ahora nos volvemos a lo doméstico, a lo nuestro, al torneo oficial Dr. Raúl Mario Candioti, porque el viernes nos íbamos de aquí, luego de repasar lo que fue gran parte de la decimosegunda jornada en A1, de lo que fue la novena, de la A2, contándoles a todos ustedes que se iban a jugar dos partidos. ¿Sorpresa? Que en el tribu Mocoretá Regatas iba a jugar ante Gimnasia. Ese partido que estamos viendo, que tuvo presente Álex Calante, de ellas son las imágenes y también la nota que vamos a escuchar a posteriori. Y en el Ezequiel Cerati iban a jugar Rivadavia con Colón de Santa Fe. Nos metemos con este Juan, si te parece, primero, que ya estamos viendo las imágenes. Un segundo cuarto y un tercer cuarto demoledor del conjunto menzana después de comenzar perdiendo el partido, con un 15-11 en ese primer cuarto, donde justamente apenas hizo 11 puntos el conjunto de Gimnasia, pero después se fue encontrando con su mejor versión, tal vez, sin Marconeto, que es para tener en cuenta. Bueno, sin Jan Ader. Sin Copelo. Sin Ader. Sin Ader. Que también hace bastante, ¿no? Que está sin tener minutos. Y teniendo la particularidad de Regatas de estar completo, ¿no? Regatas completo. Como pocas veces en la temporada. Sí, sí. Un Regatas que no escapa a la media de la irregularidad que tienen gran parte de los equipos, por no decir todos. Tal cual. Y hablábamos, ¿no? Un poco, Seba, el pasado viernes de decir, bueno, a ver, si Regatas pudo con Rivadavia, ¿por qué no poder con Gimnasia? Más con plantel completo. Pero también venía de un antecedente, y era de que venía de caer ante Colón. Sí. En condición de visitante. Pero la verdad es como raro, ¿no? Analizar un poco el presente. No solamente de Regatas, sino de casi todos los equipos, ¿no? De este torneo oficial. No me quiero meter en el partido de mañana, pero se juega mucho el Lagunero, teniendo en cuenta, ¿no? Los últimos resultados que ha obtenido. Y me parece que lo de Gimnasia es para llamar la atención. O sea, con estas bajas así todo pudo resolver fácilmente, ¿no? El partido, principalmente, como bien marcaste vos, Seba, en lo que fue el segundo y el tercer cuarto. Una buena noticia que Lolo García ha visto muchos minutos otra vez en campo de juego. Ya totalmente recuperado, ¿no? De esa intervención que tuvo. Y bueno, y un Gimnasia que hoy está entre los cuatro. Y que va a luchar el día jueves mano a mano con su clásico rival por quizás ya sacarlo un poco de la pelea de Riodavia y definitivamente meterse en Gimnasia en la misma. Sí, un Gimnasia que está contando con un torneo tremendo de Marcial D'Amelio. Que pesa tener uno o dos partidos en donde anotó menos de diez puntos. Pero Marcial el otro día terminó con veinticuatro. La mayoría de los partidos ha terminado por el doble dígito. Pero no solo eso, sino todo lo que genera Marcial porque juega de todo. Sí, tal cual. Y generalmente lo hace bien. Y más allá de lo de Sabatini, que es normal, es habitual. Pero tener un jugador que escape un poco de la media como Marcial es para destacarlo. Pero Ciani también está sumando a los minutos que le toca en cancha. Uno siempre lo tuvo como un jugador defensivo, sin embargo le está aportando gol en ataque. Bueno, hay que ver cómo responde Gimnasia ante otra prueba importante como va a ser la de jueves ante Riodavia. Pero bueno, de eso ya tenemos tiempo. Seba, me da la sensación de que Dortmund, la principal virtud que ha tenido en este gimnasio es que le ha dado minutos a muchos chicos. Sí, sí, sí. Como Ciani, como D'Amelio. Los ha potenciado, ¿no? El chico de Fabricio Gómez que lo vemos con minutos en cancha. Lo mismo con Fernández. Sí, Alejo que no estuvo tampoco. Con Alejo que tampoco estuvo. Salvateli, el Jerez Salvateli. Salvateli. Y que cuando jugaron no tuvieron minutos basura, tuvieron minutos importantes y le han rendido a este gimnasio. Sí, es cierto. Y lo ha transformado en un equipo más largo. Bien, 24 puntos hizo Marcial D'Amelio y fue junto a Gonzalo Sabatini, los goleadores que tuvo gimnasia en el partido del viernes ante regatas. Habló Marcial con Ale Escalante y esto le decía. Con Marcial D'Amelio, bueno, ganaron un partido que al principio lo comenzaron perdiendo, pero se recuperaron rápido y sacaron una buena diferencia. Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro, que lo necesitábamos ganar para seguir luchando en los puestos de arriba. Ya que el martes dejamos pasar una oportunidad muy buena. Así que estando un poco corto en el equipo, iba a ser un partido duro de 40 minutos. Pero bueno, por suerte nos sobrepusimos a la adversidad de esa del primer cuarto y lo sacamos adelante con un gran juego. Se simplificó, sí, se simplificó. Por momentos llevaron a sacar una diferencia de más de 20 puntos. Sí, sí, sí. A partir de la defensa que es nuestro fuerte, contribuimos la victoria. Bueno, y de ahora en más, ¿qué expectativas tienen? Teniendo en cuenta que están ahí luchando en los primeros puestos. ¿Les pesó la derrota del martes? Y sí, un poco te deja de mal humor porque una derrota que era casi victoria y el último segundo te la arrebatan. Te matan eso. Así que, bueno, nos costó pero nos sobrepusimos bien. Sí, porque, y más que cuando empezó el partido ellos sacaron una diferencia, pero bueno, tuvieron la fortaleza de recuperarse. Sabíamos que iba a ser un partido duro y, bueno, iba a ser de tramos cortos en lo que ellos pudieran sacar ventaja o nosotros. Nos sobrepusimos muy bien. Bueno, muchas gracias. Suerte para los próximos partidos. Bueno, muchas gracias. La palabra de Marcial D'Amelio hablando con Ale Escalante después de lo que fue el 86-72 triunfo de gimnasia sobre regatas en condición de visitante en uno de los partidos que había completado la fecha número 12. Así es. ¿Tiene los números usted ahí o lo repasó? No, como no, acá están. Los 72 del local de regatas, 8 de Fertonani, 12 de Franco Mayer, 17 de Bergallo, 2 de Felipe Bauer y 5 de Facundo Gutiérrez. Desde el banco, 8 Matías Mayer, 5 Augusto Toretta, 4 Mauricio Costa, no noto Andrés Oliveira y 11 de Lucio Belfiore. En el equipo de Marcos Chechelle. Por el lado de Gimnasia, los 86, 5 de Fabricio Gómez, 24 de Gonzalo Sabatini, 24 a Marcial D'Amelio, a quien escuchábamos. 11 de Guillermo Ciani y 7 de Guillermo Santillán. Desde el banco, 8 para Nahuel Basualdo, no noto Francisco Gutiérrez. 7 para Rodrigo Lolo García, no noto Mateo Toñolo en el equipo de Daniel Dorf. Bueno, vamos a pasar al Ezequiel Cerati, nos vamos rumbo al estadio de Rivadavia Juniors, porque allí completaban esta fecha número 12 del A1 de la zona campeonato Rivadavia A, recibiendo la visita de Colón de Santa Fe. Este Rivadavia A, que si bien ha estado siempre de arriba, ha tenido un rendimiento bastante irregular a lo largo del certamen, ante un Colón de Santa Fe, que ya en estas jornadas tiene que tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Pero en cancha de Rivadavia siempre se le ha hecho muy, pero muy complicado. De hecho, no sé hace cuánto que no ganaba Colón allí en el Ezequiel Cerati. Fue, pisó fuerte y se llevó un triunfazo el conjunto sabalero, que también lo invita a soñar con mantener la categoría. De hecho, Mati tituló el sabalero y una semana ideal, porque había ganado también en la jornada del marco. Y yo quiero que usted me ayude a entender algo, Sebastián Fabricio. ¿Qué le ayude a entender qué? ¿Cómo un equipo que ganó un partido en un mes y medio, gana dos en una semana? Porque el torneo está así. Yo necesito que alguien me ayude a entender este torneo. Porque de que Colón de San Justo pierda por 40 de local, más allá de la ausencia, la lesión de Nico Villalba y demás, que Unión pierda de la manera que perdió con alma en un partido que lo tenía, por lo menos a priori, controlado, por la manera que cerró la primera mitad. Sí, lo tenía cocinado. Que Rivadavia, más allá de las ausencias, vaya y pierda de la manera que perdió con regatas. Que Rivadavia a veces es el que pone en jaque a todos los de arriba. Exactamente. Porque él estuvo cerquita de ganarle a la gran mayoría. Bueno, es un torneo que da para esto. Por eso hay que... Lo dije el otro día. A usted, digamos, no lo sorprende. No, no me sorprende porque evidentemente acá hay mucho trabajo de los entrenadores durante la semana para tratar de contrarrestar lo positivo de sus rivales. Y después está en cada uno de tratar de llevarlo a cabo. Evidentemente Colón lo hizo el viernes. Lo que sí por ahí sorprende son las cantidades de derrotas de un equipo bien conformado como Rivadavia. Y que empezó con un 4-0, si no me equivoco. Y que empezó con un 4-0. Y quizás dominando bien a sus rivales porque justamente había jugado con Colón de Santa Fe en el Roque Otrino. Le había ganado, le había ganado bien. Le ganó a Gimnasia. Bueno, ahí se puso 4-0. Y a partir de ahí, es como que el equipo de Fernando Ciprián tuvo un bache quizás como cualquier equipo pueda tener. Pero está siendo bastante pronunciado. Y hoy por hoy le está costando la clasificación entre los cuatro. Y no es típico, o mejor dicho, es atípico ver a Rivadavia o no verlo dentro de los cuatro mejores del torneo. No fue atípico verlo pelear por el descenso en el Dos Orillas. Y hoy nos está siendo atípico no incluirlo dentro de los cuatro semifinalistas. Por el plantel, no por cómo juega. No está jugando bien Rivadavia, hace bastante que no juega bien. ¿Pero qué equipo en el asociativo está jugando bien? Sí, bueno, puede ser. ¿Me gustó Alma el otro día con Uñón? Sí, pero por los nombres que tiene Rivadavia tendría que jugar mejor. Sí, tal cual. Pero bueno, por eso, por nombres propios, hacíamos un Rivadavia mucho más alto en la tabla de posiciones. A ver, está quinto, tampoco es que está último. Sí, no, totalmente, con chance de meterse entre los cuatro, está claro que el torneo, ahora Rivadavia puede ganar todos los partidos que le quedan y hasta puede llegar a ser primero. Justamente. Pero no está mostrando. No. Ya llevamos 12 fechas. Claro, no está mostrando credenciales. Y cuando te diste cuenta, ya quedan seis. Sí, a ver, los rivales que le quedan a Rivadavia como para repasar. Gimnasia el jueves, estaremos presentes en el Crespi. Después recibe a Unión, a Unión de Santa Fe A. Tiene dos rivales directos. Después visita Almagro, un Almagro que le ganó por 22 acá en el Cerati. Y después le va a tocar recibir a Alma, ni más ni menos. O sea, se le viene semanita con rivales muy, pero muy interesantes. Y después tiene que ir a San Justo. Después viaja a Colón de San Justo y cierra con regatas. O sea, Rivadavia tiene la particularidad de que se tiene que enfrentar con todos los que tiene arriba. Sí, es cierto. Y que con Colón de San Justo y Gimnasia tiene ventaja. Sí. Por ahora. Sí. Ahora, no nos olvidemos que Gimnasia no cortó la última pelota para tener la menor desventaja posible hoy con Rivadavia, ¿no? Sí, fue de cuatro, 66-62. Entonces, a ver, es un torneo raro, es un torneo parejo. Rivadavia no está jugando bien. Lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde hace rato. Y me parece que un equipo con tanto poderío ofensivo que nombremos muchos partidos por debajo de los 70 puntos, a mí me llama la atención. Bien, Mati Moroni estuvo presente en el Ezequiel Cerati. De hecho, sus imágenes, esas imágenes que usted está viendo, son de él. Y tuvo la posibilidad de hablar con Pablo Azuaga, goleador de su equipo con 17 puntos. El goleador del juego fue Franco Quintana con 20, pero ya lo vamos a estar repasando. Vamos a escuchar al Perimetral Zabalero hablando con Mati después de la victoria. Pablo, semana redonda. Le ganan a regata un duelo clave y acá viene en la cancha de Rivadavia que está peleando por ver si puede meterse entre los cuatro. Y le ganaron en su cancha y cierran una semana con dos triunfos en fila que les viene bárbaro. Sí, bueno, la verdad que este partido importantísimo. Yo creo que fue importante el partido que le ganamos a regata. Eso nos puso bien de la cabeza. Y bueno, venimos a jugar hoy sabiendo que si hacíamos las cosas bien en ataque y si defendíamos íbamos a poder ganar. Bueno, gracias a Dios hicimos las cosas bien y nos pudimos llevar a la mejora. Más allá del triunfo, Pablo, en cancha, ¿se dio lo que esperaban, lo que habían planificado? ¿O fue sobre la marcha ver lo que presentaba también Rivadavia y cómo ofrecían hecho el juego? No, yo creo que jugamos bien. Creo que no es el Rivadavia de antes. El Rivadavia de antes era mucho más duro. Pero bueno, nosotros por ahí tratamos de aprovechar eso. Creo que, bueno, como digo, el partido pasado hicimos las cosas muy bien y de a poco estamos siendo otro equipo, un poco mejor. Entonces eso nos hace sentir más cómodos y nos da mucho más confianza. Dos triunfos en fila y ahora enfrentan a Maccabi, que era un rival que estaba como ustedes. Ahora le sacaron juegos de diferencia. Un triunfo, no les voy a meter presión, no, pero un triunfo ya los podría saltar un poquito y mirar con otro optimismo lo que queda del torneo. Sí, bueno, sin menospreciar a Maccabi. No, sin duda, sin duda. Creo que es uno de los partidos más accesibles que tenemos. Tenemos que aprovechar y no confiarnos igual, porque viste cómo es. A veces te confiás y al final te terminas yendo mal. Pero bueno, estos dos partidos son muy importantísimos para nosotros y los vamos a usar para poder ir con la mejor cabeza ahora el partido del próximo. Bien, escuchamos la palabra de Pablo Azuaga, jugador de Colón de Santa Fe. 71 a 63 fue la victoria de Colón, los 63 del local de Rivadavia. No anotó Mimo Solari, 20 para Franco Quintana, goleador del juego. 5, Mauricio D'Amato, 14, Sebastián Correnti, 9 para Francisco Spichali. Desde el banco 5, Martín Salinas, que volvió después de la suspensión. 8 de Pablo Ruiz, 2 de Mariano Cerciari, no anotó Facundo Ortiz en el equipo de Fernando Ciprián. Por el lado de Colón, 11 de Matías Seidler, 9 de Nicolás González, 17 de Pablo Azuaga, 7 de Pablo Grismado y 8 de Federico de la Agustina. Desde el banco, 15 de Marco Lescano, 4 de Mauro Escobar en el equipo de Daniel Godoy. Muy bien, Martín, dígame las plaquitas que usted vaya poniendo al aire. Nosotros vamos repasando porque no recuerdo bien el orden. Los resultados de la fecha número 12. Muy bien, tercera de la segunda ronda. Bien, la tabla de posiciones entonces. 22 puntos para Unión de Santa Fe. Jugó 12, ganó 10 y perdió en dos oportunidades. Es el único líder que tiene este torneo oficial, doctor Raúl Mario Candiotti, que también tiene un único escolta, que es Alma Junior de Esperanza, que tiene 21 puntos, que ganó 9 y que perdió en tres oportunidades. Abajo, tercero y cuarto respectivamente en ese orden, porque Colón de San Justo le ganó Gimnasia. 20 puntos para el conquistador. 8-4 récord al igual que Gimnasia. Rivadavia marcha quinto. Por ahora, 19.75 el récord. Se enfrentan Gimnasia y Rivadavia el próximo jueves con transmisión del equipo basquetboleando. Sexto, Almagro de Esperanza y Regata Santa Fe. Se enfrentan mañana, completan ese partido pendiente que tienen de la primera rueda. 16 puntos para ambos. Fíjense lo importante que va a ser el partido de mañana, ¿no? Rivadavia B está en la octava colocación con 15 puntos al igual que Colón de Santa Fe. Obviamente que la ventaja es para el rojo B porque le ganó el partido al sabalero, el único que tienen entre sí. Y Maccabi cierra con un triunfo 11 derrotas, 13 unidades. Próxima jornada. Ahora sí, señor Martín Rico. Sí, señor. La jornada va a comenzar el día miércoles 21 a 30 horas en el Roque Otrino. Colón de Santa Fe va a estar recibiendo la visita de Maccabi. Qué partido, ¿no? Para los dos. Maccabi, quizás la última oportunidad que tenga para ver si puede evitar el descenso directo. Y un Colón que, de ganar, estaría posicionándose más que bien de cara al primer objetivo que sería evitar el descenso directo. ¿Con Facundo Vergara ya en sus filas? No sé, todavía sigue subiendo fotos del Toro en las vacaciones. Así que me parece, creo que no va a volver mal, ¿no? Hoy lo vi en fotos en otro lado, así que acá en esa playa no hay. Parecería que... Quédese tranquilo, Facundo Vergara. Si está el Toro, no. Quédese tranquilo. Bueno, no, le mandamos un saludo al Toro. Por supuesto. Y el día jueves se va a estar completando la jornada. Todos los partidos van 21 a 30 horas. Rivadavia Junior B va a estar recibiendo al más junior de Esperanza. Almagro va a estar recibiendo a Colón de San Justo. Unión de Santa Fe A hará las BCD local ante Regata Santa Fe. Y lo dicho, lo que será equipo... Transmisión del equipo basquetboleando 21 a 10 la previa, 21 a 30. Es el partido. Gimnasia y esgrima de Santa Fe va a estar jugando ante Rivadavia Junior B. Muy bien, nos vamos para la 2, señor Martín Rico. Si le parece, repasar lo que tiene que ver con la próxima fecha y la tabla de posiciones. Y ya nos vamos a la pausa. Teniendo en cuenta que hay tres líderes, que es el triple empate, obviamente el que está arriba es República del Oeste. Con 16 puntos, 7-2 el récord, junto a Regatas Coronda y Unión de Santo Tomé. Estos dos primeros que mencioné, el 1 y el 2, se enfrentan el próximo jueves. Así que tendremos para repasar y hablar mucho y debatir el próximo miércoles. Banco marcha cuarto. Recuerden que los dos punteros ascienden en forma directa. Sí, señor. Cuarto Banco Santa Fe con 15 puntos, 6-3 el récord. Náutico del Quillá, que viene de ganar el ni más ni menos que República del Oeste. Tiene tres unidades en marcha. Quinto, Unión de Santa Fe ve sexto. Y cierran la tabla. Séptimo octavo, Santa Rosa con 10 puntos. Ganaron uno y perdieron en ocho oportunidades. Lo que será la próxima jornada tendremos el día martes, Juan. Sí, señor. Mañana martes, Unión de Santa Fe va a estar recibiendo la visita de Banco. 21 a 30 horas en el Ángel Pedro Malvichino. Se va a estar completando esta jornada el día jueves. Santa Rosa va a estar recibiendo Unión de Santo Tomé. 21 a 30 horas. Mismo horario para Alumni de Laguna, Paiva, Náutico, El Quillá. Y lo dicho por Sebastián Fabricios, el gran partido de la jornada de la A2. Y quizás, juntando las dos categorías, República del Oeste va a estar recibiendo a Regatas de Córdoba. Muy bien, todo esto obviamente analizaremos y repasaremos nuevamente el día miércoles. 20.51 minutos. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Basketboleando 2019. Caja Mutual del Personal Banco Provincial de Santa Fe. Cobertura médica gratuita. Emergencias médicas a domicilio. 9 de julio, 2.500. Teléfono 0342-452-1751. Centro Ginésico. Rehabilitación deportiva. Tratamiento del dolor. Estabilización de columnas. Centro Ginésico. Avenida General Paz, 4.636. Del piso al techo, al emporio derecho. El emporio de la construcción. Están Islados Ceballos, 3833. Teléfono 488-2208. Merdulerías El Lito. Abasteciendo el norte del departamento de las colonias hace 45 años. Merdulerías El Lito de Daniel Arolfo. En María Luisa, La Pelada, Elisa y Providencia. Nicolás Lauría, estilista. Nicolás Lauría, barbería. Nicolás Lauría, peluquería tradicional. Nicolás Lauría, el corte que define en Santa Fe. Santiago del Estero 3153. Turnos al 342-630-4505. Playzone es la esquina del deporte. Calzados deportivos, básquet, fútbol, tenis, rugby. Suipache y San Lorenzo. Teléfono 4-540-132. Red Mutual. Una ayuda económica, mil oportunidades. Préstamos por CBU, hasta 100 mil pesos. Llama al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook y disfruta un mundo de beneficios. Red Mutual. La mejor red de servicios. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros, aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas. Y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés. Hoy. En Sancor Seguros, aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Villa Inmobiliaria. 50 años de negocio inmobiliario. Ventas, alquileres, tasaciones. Villa Inmobiliaria. Un camino a casa. Whatsapp, 342-526-6689. En redes sociales, villainmobiliaria.ok. No somos únicos, pero somos la ideal. Villa Inmobiliaria. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Caja Mutual del Personal Banco Provincial de Santa Fe. Cobertura médica gratuita. Emergencias médicas. 20.55 minutos ya en toda la República Argentina. Continuamos con Vázquez Doleando 2019. Dejamos atrás Liga Nacional. Dejamos atrás Torneo Oficial Doctor Raúl Mario Candiotti. Y ahora lo vamos a saludar al señor Matías Moroni, que gentilmente nos atiende un ratito para hablar de lo que tiene que ver con la Liga Argentina, de lo que le ha tocado ver, porque han estado presentes los tres partidos que Unión ha jugado aquí de preparación para la próxima temporada. Así que los saludo y después sí analizaremos un poco este presente de Unión. Mati, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buenas noches. Saludos también para todos allí en el... Bueno, jugadores del piso y el resto que está ahí fuera de la cámara. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Usted? Todo muy bien, todo muy bien, José. Ah, bueno. No pudimos tenerlo hoy, loco, le cuento, porque sería muy ocupado. Es, a mí no va a atender TV, me imagino. Tengo que saber de antemano para llevar los materiales necesarios y la indumentaria necesaria. Muy bien. No importa como un hiki en la televisión. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Un poco de maquillaje también, siempre viene maquillado Mati, así que... No, imposible de maquillaje. Tengo que comer una máscara para ir a hacer jugando. bueno Mati, te cuento que hace un ratito estuvimos hablando con Seba Saborido, creo que tuviste la chance de escuchar un ratito, nos contó de cómo lo ve a Unión y del buen plantel que ha conformado y también de cree que va a ser competitivo contanos vos, qué te ha tocado ver en estos tres amistosos que has visto del conjunto que tenga aquí en el Ángel Malvichino cómo ves el plantel y todo lo que vos nos quieras contar por detalles bueno, claramente vamos viendo de menos a más en Unión tuvo tres tipos de amistosos ante Timbúes dos lunes atrás donde lo derrotó equipo que este año bajó a la Liga Provincial de Básquet marcando tendencias, marcando en ciertos pasajes puntuales la diferencia a través de la jerarquía, más a pesar que el resultado es abultado, porque en el último ratito mete tres triples en fila, entonces un resultado que estaba en 6-7 puntos pasó a ser de 15-16 y después termina siendo amplio. Pasó por 15, que un equipo con muchas presenciones en la Liga Nacional no solo a nivel de lo que es la Argentina sino los torneos que va a disputar a manera internacional y con buen pasaje bueno, más allá de que cuando 15 estuvo bien Unión no tuvo mayor resistencia por momentos ante la jerarquía de ciertos jugadores y ahora este libertad es un chale que va a estar disputando la próxima Liga Nacional y que el otro día se le hizo para mí cuesta arriba un poco el partido si bien empieza mejor el encuentro porque Juan Ferpón se tiene que pedir minuto a los primeros cuatro minutos de desarrollo o sea, faltaban 6 minutos 10 ganaba 11-2 libertad parecía que dominaría el juego porque entre Torres abajo del aro y entre las penetraciones de Gago y de Alonso sacaba ciertas tendencias lo cierto es que desde el regreso al minuto en adelante no te digo que fue el claro dominador pero sí que se jugaba al ritmo que pretendía Unión que apretaba desde la defensa y en ataque va encontrando cada vez más soluciones no concentra el goleo en un jugador puntual o en dos sino que vamos viendo muchas muchas variantes en este conjunto con García con Osores con Tantos con Martínez bueno, el otro día que completó el quinteto fue Mandeo y que aportó pero le ha tocado jugar al Farad Albate que cada vez lo está haciendo mejor ha tenido minutos Juli Saraberry ha ido cambiando la posición de Osores de los distintos jugadores a la espera Juan Seba de lo que es la recuperación de Andrés Jaime que tiene una valencia en uno de sus hombros Risa y todavía que no está para jugar mucho menos Matías Borsardi todavía que está haciendo movimientos pero de a poquito vamos descubriendo piezas y de a poquito vamos viendo cómo se van ensamblando las mismas y un Ponce que me parece que va a ir encontrando la forma de equipo y lógicamente esto con el correr de la pretemporada de los partidos lo voy logrando pero me dejó una buena sensación unión por el rival que tenía y ciertas dudas en libertad más allá que tengo entendido bueno Juan lo vamos a poder decir que no es el plantel completo no está definitivo este mismo equipo para la próxima Liga Nacional si no tal cual Matías tan solo cuatro fichas mayores ha utilizado Seba Saborido en estos amistosos falta Pablo Rivas que está llegando esta noche a Sunchales falta un norteamericano que se está terminando la negociación hay otro extranjero que se va a ir a probar en este Super 20 a costo cero para libertad y falta Filipe Bloque que tiene una delencia de su muñeca estamos hablando de cuatro fichas mayores que son las fichas que te marcan la diferencia a priori los extranjeros pero no deja de ser una muy buena medida para este Unión si totalmente Mati en conclusión por ahí a previa y a 20 días de que comience el torneo Unión ha conformado un buen plantel y que seguramente con rodaje puede llegar a dar calar en esta Liga Argentina opinas lo mismo si, si, si tal cual tal cual la previa tiene esas sensaciones se le va a ir viendo ahora los próximos amistosos que se le viene que un caso lo vamos a repartir cuando estará jugando ante equipos del torneo federal por lo tanto uno cree que debería mantener el nivel que viene mostrando ante Quinza insisto más allá de que Quinza tiene menos tiempo de preparación de Unión que era el primer partido que disputaba el conjunto de Santiago del Estero fue muy bueno el Unión y ganó Quinza porque tuvo pasaje realmente muy bueno por jugadores de jerarquía pero dejó buena sensación de Unión tras las dos buenas sensaciones de Artesca de Libertad que estaba diezmado y que quizás no tiene tanto potencial como Quinza y está claro que el apoyo desde el gobierno y el presupuesto de cada equipo es distinto es claramente diferente el equipo de Santiago de Libertad en cuanto a lo que dispone porque hay que tener en cuenta eso no le vamos a exigir lo mismo a Libertad que lo que le vamos a exigir a Quinza eso está claro pero para Unión es medida porque no se hace un equipo que va a tener otro tipo de roba y que va a ser Liga Nacional si me tenés que preguntar lo más destacado de la Unión más allá del goleo de los 19 de Osorio y 14 de Martínez creo que lo de Martínez otra vez habrá Jovellaro y un muy utilitario jugador que es 4 para 5 por las características y por lo que yo veo es un 4 que va a ser 5 por ausencia de otros jugadores en la ficha pero también se va a tener que bajar de lo lindo el ex jugador de Central de Ceres y un lucho tanto que de a poco va manejando la batuta como decimos cuando está la base y si no Diego García también el otro día con jugadas realmente muy destacadas y en el elenco de Libertad vimos a un Juan Torres realmente determinante por la altura que tiene 21 puntos termina pero por momentos lo mandaron muchísimo a la línea porque no hay forma de pararlo a la semejante altura y con buenos movimientos más allá de la altura muchas veces uno tiene alto que le cuesta un poco más al moverse bueno no es el caso de Juan Torres y Ariel Ramos que fue el otro de los internos que en el segundo tiempo se fue soltando terminó con 4 puntos el primer tiempo y terminó con 15 el partido encontrando goles desde la línea pero también en lanzamientos lejanos para este equipo de Sebas Aureo que estuvo en Andrés Lugri su conductor veremos si esto se va a dar en la liga si es algo puntual de este amistoso o no pero ha tenido muchos y buenos minutos Andrés Lugri en la amistoso de la reunión el ex jugador de Estudiantes de la Barria surgido en el National Junior de Francia Bueno Mati para ir cerrando contame ¿cómo sigue esta preparación para Unión de Santa Fe y los amistosos que tienen confirmado? Bueno por lo pronto mañana va a estar yendo a Paraná el conjunto rojo y blanco va a estar jugando ante Olimpia en el Humberto Pietranera desde las 9 de la noche después el sábado Unión estará yendo a Galve para enfrentarse en el Víctor con Melio local Santa Paula desde las 19.30 horas será este partido el próximo martes nuevamente en Olimpia se devuelven las visitas ahora es el conjunto entrerriano el conjunto paranaense que vendrá aquí a Lanzo el Malvichino para enfrentar a Unión esto será las 9 de la noche ya estamos hablando del martes 1 de octubre el martes próximo y el sábado 5 otra vez ante Santa Paula pero en lugar de ser aquí en Santa Fe este partido va a jugar en San Carlos en cancha de Argentino por lo menos los próximos 4 amistosos que tiene el elenco Tatingue por delante yo creo que ahí van a cerrarse no habrá más amistosos me parece para el conjunto de Simensub será un total de 7 veremos si agrega alguno más pero me parece muy cercano la fecha de inicio que tenemos es el segundo o la tercera semana en este caso de octubre más precisamente el 15 muy bien Mati bueno excelente completo el panorama como siempre gracias por atendernos por contarnos un poquito porque sos al que te ha tocado los partidos de Unión de Santa Fe obviamente que la promesa está hecha de tratar de ir trayendo jugadores al entrenador otra vez pero bueno hoy no pudimos por el tema del entrenamiento así que gracias amigo y bueno la seguimos el miércoles que espero que organice el fútbol que no se escape vamos a ver si contamos 10 si hay ninguno más roto porque se van tomando más bajas que altas teniendo en cuenta lo que viene el fin de semana y con base a Unión cierro mencionando los parciales 23-21 Unión en el primer cuarto 19-16 ganó el segundo para cerrar un primer tiempo 42-37 23-19 en el tercero nuevamente Unión para ganar 65-56 el último favoreció la visita por 20-19 ganó Unión 84-76 fueron jueces Fabio Leniz Silvio Guzmán y Valentín Soldano le mando un abrazo grande y nos recontamos ahí en el piso seguramente pronto un abrazo a los dos perfecto un abrazo grande Mati ahí pasaba Mati Moroni contándonos un poquito la actualidad del conjunto de Unión de Santa Fe que se prepara para esta nueva temporada de la Liga Argentina 21-05 nos vamos a la pausa cuando volvamos instantes finales para completar con las perlitas de siempre Caja Mutual del Personal Banco Provincial de Santa Fe cobertura médica gratuita emergencias médicas a domicilio 9 de julio 2500 teléfono 0342 452 1751 Centro Ginésico rehabilitación deportiva tratamiento del dolor estabilización de columnas Centro Ginésico Avenida General Paz 4636 del piso al techo al emporio derecho el emporio de la construcción Estanislao Ceballos 3833 teléfono 488 2208 Mergulerías El Lito abasteciendo el norte del departamento de las colonias hace 45 años Mergulerías El Lito de Daniel Arolfo en María Luisa La Perada Elisa y Providencia Nicolás Lauría Estilista Nicolás Lauría Barbería Nicolás Lauría Peluquería tradicional Nicolás Lauría El corte que define en Santa Fe Santiago del Estero 3153 Tornos al 342 630 4505 Playzone es la esquina del deporte Calzados deportivos básquet fútbol tenis rugby Soy Pache San Lorenzo teléfono 4540 132 Red Mutual una ayuda económica mil oportunidades préstamos por CBU hasta 100 mil pesos llama al 0800 444 1515 buscanos en Facebook y disfruta un mundo de beneficios Red Mutual la mejor red de servicios Aseguraste tu auto ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida tu vida Villa Inmobiliaria 50 años de negocio inmobiliario ventas, alquileres, tasaciones Villa Inmobiliaria un camino a casa WhatsApp 342-526-6689 En redes sociales villainmobiliaria.ok No somos únicos pero somos la ideal Villa Inmobiliaria Mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas instantes finales de basquetuleando 2019 con el señor Martín Rico de la operación técnica sí señor y un Pedro Rico que está ahí al lado está muy veranil sí, ¿no? como usted dijo tampoco era para reírse tanto no, no pero bueno pero me dio un poco de gracia porque ya está esperando el verano y todavía falta para el verano escúcheme sí Campasso sigue haciendo de la suya tremendo lo de Facundo Campasso creo que hay algunas imágenes ahí para ver de lo que fue la Supercopa de la Liga Endesa la verdad que no, no ¿cuánto hace que llegó del Mundial al Madrid? no, no que estuvo una semana y ya empezaron a jugar digamos claro o sea el Mundial fue el domingo pasado y ya este sábado jugó la Supercopa y este sábado jugó la Supercopa y el domingo jugó la final con el Real Madrid la verdad fue Deggla, Provitola los dos Yul todo digamos de Barcelona también todos todos los jugadores pero bueno realmente es para destacar ¿por qué decimos que es para destacar lo de Facundo Campasso? porque nuevamente fue elegido MVP de un torneo con el Real Madrid el mejor base será del mundo hoy en día y lo fue en el Mundial que para mí tendría que haber estado en el quinteto ideal para mí también y lo ha sido en el Real Madrid esta temporada que pasó así que calculamos que sí y sí opinión personal opinión personal sí aparte es determinante cada cosa cada acción que hace en el Real Madrid es para es para generar ventajas para esto asistencia terminó con 16 puntos 5 rebotes 5 asistencia todo bien hace y fíjese algo primero muy buen primer partido de la Provitola en el Madrid con 9 puntos y segundo Degg ya jugó casi 20 minutos sí dijo Pablo Elazo que esta temporada iban a esperar mucho más de él así que si tiene los minutos Degg le va a dar lo que él pretende y hoy leí hace media hora antes de venir que lo de Escola está como avanzado para el Real Madrid no sé yo le había dicho a usted veremos si el Luifa llega o no pero sería una verdadera locura sinceramente 89-79 la victoria en el Real Madrid Juan sobre el Barcelona que se quedó con la Supercopa de la Liga Endesa lo dijimos 16 puntos 5 rebotes 5 asistencia para Campasso 9 puntos 5 rebotes para DEC 9 puntos y 2 asistencias para Nicolás La Provitola lo que fue triunfo real sobre el Barcelona y nos queda pendiente repasar el subcampeonato de Santa Fe en el Argentino 17 perdió la final este sábado por la noche ante Córdoba 81-76 el masculino el masculino en tiempo en tiempo suplementario 81-76 la derrota del equipo santafesino ante Córdoba en el masculino se quedó con el segundo puesto no tuvo minutos Jero Díaz-Müller el goleador y la figura el MVP del torneo fue Valentín Bauduco que en la final terminó con 3.7 rebotes y 3 asistencias Córdoba Santa Fe y Capital Federal Febamba así quedó el podio conformado este masculino 17 así es y las chicas del femenino lamentablemente cayeron también en la final ante Febamba en un partido de bajo goleo por lo menos para las dirigidas por Daniel Loldani 56-47 fue la final de este campeonato argentino femenino en Santa Fe se destacó la chica Bazán con 15 unidades bien seguida por Goechi con 10 pero bueno en un Santa Fe que hizo 47 puntos realmente fue fue bajo el goleo de las Santa Fe por el tercer puesto Entre Ríos le ganó a Córdoba 90-68 así que Febamba Santa Fe y Entre Ríos fue el podio en el campeonato argentino sub-17 rama femenina muy bien nos vamos volvemos el próximo miércoles usted me recuerda me hace un gestito como se llama el programa que comienza dentro de exactamente 18 minutos así como para que yo le adelante a la gente por lo menos que se quede enganchado la pantalla de Canal 5 Santa Fe ¿cómo? salida nocturna muy bien 21 a 30 horas los lunes en c5sf.com en un rato nada más 17 minutos exactamente se viene un nuevo programa del Canal 5 de Santa Fe que usted quede desenganchado mañana de 9 a 12 estilo RPM de 12 a 14 rico al cuadrado siempre hay programación y mucho para que usted se quede enganchado con el Canal 5 de Santa Fe un programa nuevo que se suma los miércoles la grilla está casi completa así que quédese enganchado descarguese la aplicación en el Play Store ingrese por www.c5sf.com tiene el Facebook y YouTube está todo cargado en las plataformas del canal me parece muy bien bueno nos reencontramos el miércoles con usted hoy la verdad que es un gran trabajo de producción y también de conducción así que lo felicito muchísimas gracias un saludo grande a Seba Saborido que nos atendió de muy gentil manera como siempre con nosotros un abrazo grande a Norberto Cerciari que se recupere y a todo el equipo de Basquetboleando que trabaja para esto nos reencontramos el próximo miércoles un abrazo grande y recuerde siempre pero siempre que cuando una americana vota sobre el parquet allí está Basquetboleando muchas gracias y